¡Vamos a Japón! ¡Oh, oh, oh! ¡Un corrido japonés! No hay muchos corridos japoneses, pero este es un corrido japonés que dice... ¡Jabora! ¡Vamos a la molla! ¡Y de fuego! ¡Rubre! ¡Y de la cierra! ¡Fue! ¡Venamos de risco lleno! ¡Vamos, celebradores de la pista de Panah! ¡Fue! ¡Fue! ¡Aquí de los DF! ¡Fue! De los barrios bajos del Icapón, una terrible casa de la mesa Su patrón era sin tensión, pero no mucho le estaba abriendo la cabeza Se decidió a estampar, corirse a mi, no, 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 no No, 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 no Vamos en la chum, vamos en la chum Vamos en la chum Vamos en la chum Vamos en la chum Vamos en la chum